Domínguez que levanta para que la pueda bajar Oviedo, viene con Vega, Oviedo al arco, Oviedo, gol, 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 de Huracán descontó Oviedo a los 40 del segundo tiempo, al 2 y 2, Huracán 1. Le perdonó dos veces la vida, ¿se acuerdan? Una la sacó Islas y otro el poste Y el pibe Oviedo que entró hace un ratito De media vuelta, ahí Vega la deja Para muy buena jugada de Vega Atrás para el pibe Nahuel Oviedo, bien el 9 Que ha jugado un buen partido Vega Y una muy buena definición del pibe Abrió el partido, cuidadito Cuando nadie pensaba, Huracán Descuenta Serán 5, 8, 10 minutos Terribles para el final del partido